¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de los espacios agrícolas y ganaderos en los continentes. Asignatura Geografía, con formación de espacios agrícolas y ganaderos en los continentes. Aprendizaje esperado, distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. Aprenderemos sobre los recursos naturales que favorecen el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. En estas imágenes estamos observando diferentes alimentos. Los tacos son de México, se elaboran con tortillas de maíz y carne al pastor de la región de América Latina. El sushi se elabora con arroz y podría ser de Japón o de algún lugar de Asia. El desayuno que contiene el pan es de trigo y podríamos decir que es de algún lugar de Europa. Con esta información podríamos llenar un cuadro como el siguiente, poniendo de cada comida el cereal con el cual está elaborado y la región de la que podría ser. Tanto la actividad agrícola como la actividad ganadera son actividades económicas. En este cuadro sin óptico faltan algunas palabras y aquí están las palabras faltantes. Las vamos a ir acomodando de acuerdo a las características que se señalan. Las actividades económicas son aquellas relacionadas con el cultivo de la tierra, es decir, la agricultura. Son aquellas que se refieren a la clase de animales. Son las actividades ganaderas o las actividades pecuarias. Son aquellas dedicadas al aprovechamiento de los bosques. Son las actividades forestales. Son aquellas que se ocupan de la captura y crianza de especies acuáticas. Son las actividades pesqueras. Para que cada especie pueda desarrollarse necesita condiciones específicas. Por eso la agricultura y la ganadería no son iguales en el mundo, ya que dependen entre otros aspectos del relieve, el clima, la hidrografía y el tipo de suelo. Recuerda que el relieve es toda la superficie del planeta, montañas, mesetas, llanuras, depresiones y valles. La hidrografía es el término que tiene que ver con el agua. Es la disponibilidad de agua para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. En este mapa de los ríos de la página 43 de Tuatlas, observamos a algunos de los principales ríos y lagos y lagunas del mundo. El clima es un factor que determina de una manera muy importante la distribución de la vegetación y la fauna silvestre. También se relaciona con las actividades económicas que se llevan a cabo en diferentes lugares y hasta con la distribución de los ambientes en el mundo. Los climas favorecen o dificultan directamente el desarrollo de los cultivos. El arroz es un producto representativo de climas tropicales. Hay que considerar el tipo de suelo para actividades agrícolas y ganaderas. En el suelo se integran los nutrientes de la tierra que unidos a la altitud, el agua que hay en el lugar y el clima permiten que la tierra sea fértil para determinados productos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.